En nombre del Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe Cevitepal del Consejo Episcopal Latinoamericano CELA, les extiendo una cordial bienvenida al Diplomado Virtual Sincrónico Iglesia y Sinodalidad, que se desarrollará del 2 al 27 de mayo. El objetivo de este diplomado es conocer y profundizar el camino de la sinodalidad en la iglesia. Vamos a utilizar este espacio para hacer una inducción al manejo de la plataforma virtual. Entonces damos inicio. Nos vamos a dirigir a la barra de dirección del navegador. Les recomiendo que utilicen como navegador Google y en la barra de dirección vamos a digitar Cevitepal.q10académico.com Cevitepal.q10académico.com Vamos a dar enter. Perfecto. Llegamos a una primera ventana en donde se nos hace una bienvenida y se nos indica alguna referencia con respecto al Cevitepal. A mano derecha encontramos un espacio que indica con un título ingresa a tu cuenta y nos pide el nombre de usuario y la contraseña. Entonces en nombre de usuario y contraseña vamos a colocar el número de documento de identidad que registramos cuando hicimos la preinscripción. Es decir, su cédula de ciudadanía o su DNI o su documento de identificación. En fin. Tienen que digitarlo exactamente igual como lo registraron. Entonces, tanto el nombre de usuario como contraseña. En los dos espacios colocamos el mismo documento. Repito, el número de documento que registramos cuando hicimos nuestra preinscripción. Yo voy a utilizar el de un compañero de estudio para este ejercicio. Entonces, lo coloco en los dos espacios y le doy clic en ingresar. Bueno, ya hemos ingresado al espacio de trabajo, a la plataforma virtual. Allí también hay un aviso de bienvenida. Bueno, nos indican que si necesitamos alguna ayuda, utilicemos un correo que está allí. Pero yo les recomiendo, por favor, que utilicen el WhatsApp. Para eso hemos organizado el grupo de WhatsApp. Pues para tener una comunicación más directa. Y si tienen alguna dificultad que sea personal, por favor, por WhatsApp, por interno. Me pueden hacer cualquier consulta que ustedes crean necesaria. Bien, ¿qué hacemos en este punto? Vamos a ir al menú superior. Vamos a empezar por el menú que en este momento nos interesa de manera primaria. Está el menú académico. Entonces, damos clic en el menú académico. Nos acercamos a la opción educación virtual. Y luego a cursos virtuales. Cursos académicos, educación virtual, cursos virtuales. Y allí damos clic. Vamos a encontrar el trabajo que tenemos que hacer esta semana. Entonces, ¿de qué se trata? El módulo 0, que precisamente es una inducción al manejo de la plataforma virtual. Y el módulo 1, que se titula La sinodalidad en la escritura, en la tradición y en la historia. En el módulo 1, nos está apoyando el padre Gabriel Naranjo de Colombia. ¿Correcto? También les invito a que observen acá que hay tres pestañitas en la parte superior. Hay una que dice cursos en progreso, otra que dice cursos completados y otra que dice cursos archivados. Entonces, actualmente estos cursos, pues, están en progreso, ¿cierto? Son dos módulos que vamos a realizar esta semana. Cuando terminemos estos módulos, terminemos de hacer nuestras lecturas, nuestras tareas, nos califiquen, estos módulos pasarán a la pestaña cursos completados, ¿sí? Sucede que en ocasiones ustedes me dicen, no, pero ¿qué sucedió que mis módulos no están? Lo que pasa es que ustedes ingresan y quedan en la pestaña cursos en progreso. Y si los módulos ya están completados, pues, ya no los ven ahí. Los van a tener en la pestaña cursos completados. Bien. Y cursos archivados, ya cuando terminemos nuestra formación y hacemos aquí un procedimiento técnico y archivamos los cursos, entonces quedan en esta pestaña de cursos archivados. Bien. Por ahora verificamos que estemos en cursos en progreso. Vamos a empezar observando el módulo cero. Entonces, aquí en este módulo cero yo los voy a apoyar en lo que necesiten. Vamos a dar clic. Ok. ¿Cómo es la distribución de nuestra plataforma? Miren, a mano izquierda aparece un área de anuncios. Entonces, allí siempre les estaré colocando un mensaje en el inicio de cada una de las semanas, haciendo referencia, pues, a algunos aspectos importantes. Y a mano derecha tenemos las lecciones a estudiar o la lección a estudiar. Para el caso, aquí dice lección e inducción al manejo de la plataforma. Vamos a darle clic allí. ¿Qué debemos hacer en esta lección? Entonces, tenemos los contenidos que debemos leer, un foro para participar, un foro de bienvenida, en donde nos vamos a conocer, una tarea y un cuestionario. Dentro del contenido, pues, hay primero que todo un momento para reflexionar. Vamos a dar clic allí. Ok. Entonces, se nos ha hecho una invitación a escuchar un video y a partir de ese video hacer una reflexión. Voy a volver atrás. Por supuesto, yo voy a ir pasando rápidamente por cada uno de estos ítems, porque es su tarea entrar y estudiarlos, ¿no? Realizarlos, estudiarlos, discernirlos. Bien, nos vamos al segundo contenido que dice quiénes somos, Cevitepal, quiénes somos. Entonces, allí tienen ustedes un video para que conozcan, pues, cuáles son todos los servicios que presta el Cevitepal. También les invitamos a visitar nuestra página web, nuestras redes sociales, adicionarse a las redes. Les entregamos un link a un espacio en donde tenemos la lección divina dominical. Otro link para que puedan acceder a la biblioteca del Cevitepal. Y a la revista Medellín, que es una publicación que organiza el Cevitepal. Muy bien, volvemos atrás. Luego tenemos dos unidades. Una en donde se nos citan cuáles son las disposiciones personales para asumir la formación virtual. Y otra en donde nos muestran cuáles son las herramientas que contiene la plataforma para el desarrollo del curso. Entonces, pues, su tarea, ingresar a cada uno de estos ítems y hacer la lectura correspondiente. Bueno, muy bien. Regresamos. El foro. Entonces, vamos a dar clic en el foro conociéndonos. Aquí, en este foro, se nos hace una invitación, ¿cierto? Dice, en este ejercicio del foro, cada uno va a realizar una presentación en donde mencione su nombre, país, actividad que desempeña, sea personal, laboral o pastoral. Y cuáles son los intereses o las expectativas que tienen respecto a la formación que va a realizar. Van a tener ustedes aquí el espacio para hacer su presentación. Y atención, así funciona cualquiera de los espacios de foro que vamos a tener durante este proceso de estudio. Entonces, tenemos este espacio en blanco que observamos en la parte inferior. Allí nos vamos a presentar. Muy bien. Entonces, hola, soy tal persona. Y, bueno, hacemos toda nuestra presentación. Recuerden que tenemos algunas herramientas parecidas a las herramientas que nos presenta Word, ¿cierto? Tipos de letra, color de la letra, negrita, cursiva, subrayada, alineaciones, etcétera, etcétera. Por si deseamos utilizar estas herramientas, ¿no? Muy bien. Y, además, importante, estos espacios siempre tienen este botón que observamos a mano izquierda, parte inferior, que dice Cargar Archivo. Por si deseamos adjuntar algún archivo. Es posible que, bueno, yo haga mi presentación y quiera compartirles a los compañeros una foto de mi labor pastoral. No sé, un video, bueno, en fin. Entonces, en Cargar Archivo, voy a dar clic. De una vez el sistema me manda aquí al computador, al PC, para que escoja el archivo que voy a cargar. Yo, pues, para el ejercicio voy a escoger una imagen, por ejemplo. Abrir. Ahí observé que se cargó el archivo, quedó el nombre. Y le doy clic en Aceptar. No le voy a dar clic en este momento, ¿no? Para no dejar aquí esa participación. Recuerden que estoy utilizando el espacio de un compañero de estudio, entonces no le quiero, por ahorita, dejar aquí nada. Pero ese es el procedimiento. Escribir en el área blanca, si quiero cargar un archivo, utilizar el botón que así lo indica, Cargar Archivo, y Aceptar. Así funcionan todos los foros. Muy bien. Voy a dar atrás. Les recomiendo también que en los foros retroalimenten las presentaciones de sus compañeros, ¿no? Los saluden. Debajo de cada presentación va a aparecer un área blanca también, más pequeña. Y allí pueden ustedes retroalimentar las presentaciones de sus compañeros. La tarea. Entonces vamos al ítem Tarea. Bien. En este caso, la tarea se titula Llamada a la Santidad en el Mundo Actual. Y nos invitan a hacer una lectura. Y a partir de esa lectura, en Word, hacer un texto. Bajo ciertas condiciones. Nos dicen no más de dos páginas. Letrariado Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo. Desarrolla tu escrito con buena ortografía y con buena relación de ideas. Recuerda que para un escrito debes tener como elementos básicos introducción, cuerpo y conclusión. Bueno. En este momento, ¿qué nos interesa? Pues ustedes hacen su tarea en Word y vienen a subirla acá. ¿Cómo se responde una tarea? Es lo que queremos aprender en esta inducción. Al ingresar aquí al espacio de tarea, en la parte inferior izquierda, hay un botón que dice, se titula Responder Tarea. Le damos clic. Y de ahí en adelante es muy parecido al foro. Miren. Se abre el espacio blanco. Entonces, pues yo puedo colocar allí, hola, profe. Envío mi tarea, por ejemplo. Y cargo mi tarea, como la tengo allá en mis archivos, utilizo el botón Cargar Archivo, busco mi tarea. La selecciono Abrir, ya quedó cargada. Y aceptar. Y aceptar. Eso es todo. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a regresar dando otra vez atrás. Bueno. En este módulo cero, nos han colocado un cuestionario para responder. Entonces, vamos a darle clic en el cuestionario. El cuestionario contiene unas preguntas técnicas. ¿Cómo se responde el cuestionario? Bueno. Aquí observamos primero que todo, que el cuestionario está disponible del 28 de abril al 15 de mayo. Tenemos tiempo para hacerlo, 60 minutos. Intentos disponibles, uno. O sea, solamente una vez puedo intentar hacerlo y ya. Le doy clic en el botón que está a mano derecha que indica, o sea, titula Responder Cuestionario. Clic. Muy bien. Bajo de nuevo. Y le doy clic en el botón Iniciar Cuestionario. ¿Listo? Entonces, lo respondo. Aquí están las preguntas. Son preguntas de selección. Voy respondiendo. Son cuatro preguntitas. Y al final le doy clic en Revisar Respuestas y Aceptar. ¿Listo? Quedó respondido mi cuestionario. Estos cuestionarios, para el caso de este cuestionario, no se va a evaluar. Pero cuando se evalúan, se evalúan automáticamente. Bien. Vamos a dar atrás. Perfecto. Y atrás. Muy bien. Entonces, les recuerdo cómo iniciamos todo este procedimiento. Fuimos al menú académico, educación virtual, cursos virtuales. Allí encontramos el módulo cero. Ingresamos y empezamos a trabajarlo. Este porcentaje que aparece acá, miren, les recomiendo. Ese porcentaje depende de una cantidad de factores, del tiempo que ustedes están en plataforma, en cada uno de los ítems. Nosotros colocamos las grabaciones de las clases en plataforma. Entonces, si ustedes ya participaron en la clase sincrónica y no vuelven a ver la grabación, pues no les va a marcar acá al 100%, porque no han completado, ¿no? El estudio viendo de nuevo la grabación. Pero, por supuesto, no la van a ver de nuevo, porque ya estuvieron participando de manera sincrónica. Entonces, no se preocupen, porque este porcentaje no les marque el 100%. Este porcentaje no influye en nada en la nota. Entonces, no hay problema. ¿Ok? Bueno. Vamos al módulo 1. A mirar qué es lo que tenemos allí. El módulo 1, la sinodalidad en la escritura, en la tradición y en la historia. Nuestro docente, ya lo habíamos nombrado, el padre Gabriel Naranjo de Colombia. Vamos a darle clic allí. Muy bien. Ya conocemos cómo es la mecánica. A mano izquierda están los anuncios. Aquí, pues yo los saludé, les di una bienvenida. Les indiqué que del 2 al 8 de mayo estaremos desarrollando este módulo. Y además, les coloqué allí los datos de ingreso al encuentro sincrónico. Muy bien. A mano, al otro lado, a mano derecha, está la lección. Vamos a dar clic. Perfecto. ¿Y qué vamos a encontrar? El padre nos ha entregado estos contenidos. Entonces, primero, él nos invita a hacer una oración. En la oración encontramos una lección divina que fue utilizada ahora en la asamblea eclesial y que nos acerca a discernir sobre la sinodalidad en la Sagrada Escritura, la tradición y la historia de la iglesia. A ver, dentro de esta oración hay espacios para que ustedes los hagan, espacios de oración. Y hay espacios en donde se sugiere, se sugiere alguna actividad en grupo. Entonces, esta lección divina les va a servir también para que la utilicen con sus comunidades. Muy bien. Volvemos atrás. Esa es la oración. Tenemos el plan de curso para que ustedes, pues, con detenimiento lo analicen. Acá está. Dice, les invitamos a descargar a continuación el plan de curso. Le damos un clic y, dependiendo del sistema operativo que estemos utilizando, abre directamente el plan de curso o se descarga abajo en la barra de tareas. Y luego ustedes lo abren. Muy bien. Aquí abrió automáticamente. Bien. Lo voy a cerrar arriba, mano derecha. Hay una opción que dice cerrar. Entonces, cerrar. Perfecto. Volvemos atrás. Está el material de estudio. Clic. Perfecto. Aquí tenemos los documentos que el Padre Gabriel nos ha sugerido como material de estudio, ¿no? Importantísimo que en nuestras reuniones sincrónicas las complementemos con todo este material. Recuerden que todo este material se puede descargar y lo pueden tener para ustedes. Entonces, aquí están. Están uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cierto? Ciertos cinco documentos para estudiar como material de estudio. Voy a darle clic a alguno de estos. Clic. Muy bien. En este caso no me abrió el documento arriba, sino me descargó en la barra de tareas. Entonces, allí yo le indico que, por favor, el sistema lo abra. Muy bien. Arriba, mano derecha, hay una flechita que es la de descargar. Si lo quiero descargar a mi computador. ¿Ok? Muy bien. Lo voy a cerrar. Eso es. Y regresamos atrás. Tenemos un foro de aportes e inquietudes. Demole clic. Muy bien. Entonces, aquí les invitamos a eso. Precisamente en este foro. Ya sabemos manejar un foro. A colocar sus aportes. Si ustedes tienen algo para compartir, excelente. O colocar sus inquietudes. Y aquí iremos participando todos. Poco a poco. Atrás. Y tenemos la tarea. Pero dense cuenta que la tarea dice acá que está disponible desde el 4 de mayo. ¿Por qué? Pues porque no podemos hacer la tarea hasta que no hagamos nuestras lecturas. Y hasta que no participemos, por lo menos, de los primeros encuentros sincrónicos. Entonces, la herramienta tarea ya la sabemos manejar porque acabamos de aprenderla. A ver, pues, cómo se maneja allá en la inducción. Correcto. Muy bien. Perfecto. Así ustedes irán observando semana a semana cada uno de los módulos. Volvemos. Académico. Educación virtual. Cursos virtuales. Eso. Entonces, ya la semana entrante, aquí aparecerá su módulo 2, la siguiente semana el módulo 3, y así sucesivamente. Correcto. Eso es. Perfecto. Sencillo, ¿no? Este espacio es bastante sencillo de manejar. Continuemos mirando un momento la barra de título. Perdón, la barra de menú. En la barra de menú encontramos otras opciones. Yo les voy a nombrar las que son útiles para ustedes. Entonces, tenemos resultados de evaluación. Allí podemos revisar las notas. Démosle clic. Eso es. Entonces, escogemos el programa, porque puede ser que ustedes estén inscritos a varios diplomados, cursos. Entonces, allí abrimos una flechita y escogemos el programa del que queremos ver las notas. Entonces, para el caso, pues, escogí este diplomado, periodo, año 2022. Y aquí, poco a poco, vamos a empezar viendo, empezar a ver las notas que nos vaya colocando el profesor en las tareas. Muy bien. Eso en resultados de evaluación. Estado de cuenta no lo utilizamos. El estado de cuenta es para cuestiones económicas, pero acá desde el CEBITEPAL, pues, no utilizamos esta opción. Y vamos a ir al menú institucional, en donde les voy a hacer referencia a dos cuestiones. En institucional, actualización de información. Aparecen todos los datos que ustedes colocaron cuando se inscribieron. Entonces, les pido el favor que revisen sus datos y que estén correctamente digitados. También su correo electrónico, porque si el correo está mal, pues, no les va a llegar ni el correo del pago, ni al final el diploma. Bueno, revisen todos sus datos. Recuerden que a partir de estos datos es que se generan aquí los diplomas al finalizar el curso, el diplomado. Entonces, si yo coloqué mal mi nombre, pues, mi diploma sale mal, ¿no? Eso. Entonces, por favor, revisen. Y si tienen alguna dificultad con respecto aquí a este espacio, si tienen mal algún número, si me avisan y con gusto les, desde el CEBITEPAL les corregimos el dato que esté incorrecto. Bien, también en institucional hay una opción, bienestar institucional, responder encuestas. Entonces, vamos a irles colocando semana a semana encuestas para que ustedes evalúen la metodología, evalúen, pues, el apoyo del docente, en fin. Bien, y esas encuestas aparecen acá, en donde les estoy mostrando, institucional, bienestar institucional, responder encuestas, pero también aparecen cuando ustedes abren la plataforma, si hay alguna encuesta, sale un aviso. Y dice que tienen una encuesta pendiente por responder. Le dan clic en responder y ya, listo, la responde. Muy sencillo, ¿no? Bien. Entonces, voy a ir a Académico, Educación Virtual, Cursos Virtuales. Cuando termino de trabajar en esta sesión, a mano derecha arriba sale mi nombre, doy clic y le doy la opción Cerrar Sesión. Y ya, me salgo de la sesión. Eso es. Muy bien. Entonces, atención, por favor, una recomendación. A ustedes les han hecho llegar un link para que puedan hacer su pago. ¿Sí? Estoy observando yo aquí que el costo del diplomado son 100 dólares, ¿no? Bien. Ese link es un link que les llega de parte de Payú. Entonces, es un correo electrónico que dice Payú. No llega de Celan, sino de Payú. Y dentro lleva el link, ustedes le dan clic y ya pueden hacer este pago con su tarjeta crédito débito. Además, yo les he enviado un mensaje al WhatsApp con el número de la niña encargada de este tema para que si tienen alguna dificultad con el pago le digan a ella y ella con mucho gusto les colabora. Eso es. Eso es. Esa es una aclaración. Bueno, por ahora vamos a dejar esta inducción aquí. Cualquier inquietud, pues, por el WhatsApp nos comunicamos y de nuevo les doy la bienvenida a su formación. Encomendemos este trabajo.